Buenos días mis chiquitos y mis chiquitas Ya pueden ver, todavía tengo las cajas ahí Ya les quiero dar el video de cómo decoré Pero les voy a decir desde ahorita que, bueno todavía no termino Que creo que así va a quedar por ahorita antes de Thanksgiving Y después de Thanksgiving ya voy a decorar bien Es que no sé, tienen que ver el video para saber Porque la mesa que tengo acá la voy a usar de bufetera para Thanksgiving Entonces voy a poner unos adornos de Navidad ahorita por lo pronto Que van a ser como va a quedar Pero el día de Thanksgiving pues voy a poner ahí los sides Las guarniciones que hago Entonces van como unas cuatro casual X, ya saben como el año pasado Las que no han visto como puse el año pasado Creo que sí les mostré en mi blog de Thanksgiving que dice súper cortito Entonces vamos a tener cena aquí Vienen Joel, Marilu y otras dos parejas Y nosotros aquí en la casa si Dios quiere Por lo pronto que yo sepa Entonces sí, no creía que tampoco pareciera noche buena aquí en la casa Que todavía sutilmente el pino ya desde el año pasado sí lo puse antes de Thanksgiving Y unos adornos pero creo, no sé, no sé No sé, no sé, quiero hacer eso pero a la vez este Ya, ya, déjenme ver qué sale Pero bueno, déjenme me pongo a decorar Ya me pinté, ya quiero recibirlos Como dice Isabel Vlogs, ya no quiero recibirlos con la cara que traigo Este, en mi caso es mi cara de chi Quiero andar bonita en los vlogs Y sí, iba a empezar a grabar y dije Ay, Abril, píntate Pero bueno, déjenme terminar de decorar Para que ya esté lista la casa y quitar estas cajas Y se vea bonito Ay, ¿qué creen? Joel, mis cosas No he flacado Entonces, ayer en la fiestecita que fuimos Vi a una amiga que flacó muchísimo Que está haciendo ayuno intermitente Y dije, ¿por qué no he hecho mi ayuno intermitente? Es lo que no he hecho Y sí, estoy haciendo quiero, pero estoy como que con muchos snacks Yo creo que es porque estoy dando pecho todavía Pero voy a tratar de hacer mi ayuno intermitente Y a cierta hora comer Y comer bien Pero sanamente, obviamente Entonces, este Sí, ahora estoy haciendo ayuno intermitente Solo he desayunado un café con estibia Y canela, es todo No le puse todos mis otros menjurjes Entonces, ahí les voy diciendo cómo vamos ¡Gracias! 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 Estamos tratando que ir Alda a poner porque tengo Esta Y me gustaría ponerles Estos en la chimenea Los ando acomodando Aquí Pero definitivamente Tengo que ir a A Target Por De estos chiquitos Command Hooks Pero quería Más o menos Tantear y acomodar antes Para ver qué Este Y creo que esta Que la amo Porque es del mismo tono de ahí Pero está muy pesada Y apenas con ganchos aquí Gruesos Y no quiero lastimar esta Chimenea La verdad no me gustaría Que tuviera agujeros Creo que por lo pronto La voy a poner en la entrada Porque está muy bonita No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dónde creen que estamos? ¿Dónde estamos? Target Estamos en Target Porque ya Oigan Es que hoy no grabé mucho Porque todavía no termino De decorar de navidad Y les quiero enseñar Todo Bueno no todo Sino la sala Es básicamente la sala Porque la cocina La tengo a medias Y creo que voy a hacer Otro video aparte Porque hice más que nada Como que el pino de navidad Y ya del pino Dije bueno Ya voy a decorar la sala Y todo eso en un video Y ya la cocina En otro video Para de ahí también Hacer una de estas Mini estación de café O hot cocoa bar Como le llaman O coffee station Ya saben a lo que me refiero Y ya vi Ya que ya Decoré más o menos Casi ya Por eso vine a Target Para los detallitos Que me faltan Entonces prefería Como que ya sacar todo Y sobre eso ya Pero ya prontito Les enseñan todo Estoy viendo si compro esta Porque Pues para las que no saben Mi esposo No aplica la religión judía Pero Pues su familia Lo es Y a mi me gusta Que las niñas tengan Sus Todo de su cultura Yo tengo una Que me regaló Mi suegra Pero no va con mi No va con la decoración De este año Voy a comprar Una Y las velitas Mi suegra seguramente Está viendo este video Porque ya los ve todos Y le va a gustar Que compre eso Ahora no tengo que ponerme Para Tensgiving Tengo un vestidito Pero es como que De leopardo De aquí de Target Porque ahorita no lo voy a vestir A algo así Wow Porque yo ahora tengo Mis vestidos que usan Tensgiving O bueno Tengo dos o tres Que me gustan Como de colores Tipo así ortoñales Miren Voy a probarme Ay Voy a probarme Este En Como que este es Muy tipo Tensgiving Y este En azul A ver cuál me gusta más Ya he puesto A ver Cómo se me ven Porque ahorita todavía No soy yo Ya sé que me he quejado Mucho que estoy gorda Que estoy gorda Y no hago nada Bueno nunca no hago nada Simplemente No es tan fácil Ver resultados Y si he estado siendo Un poco dura conmigo Pero a la vez Pues no puedo evitar La lactancia Te da hambre Te da antojo Y bueno Como dice Martito Todo es un proceso Pero Sí En eso estamos Nos vamos a probar Besitos Esta es parte De lo que vine Que Ese es lo que me urge A ver cuál me voy a comprar Este Porque estás O sea si está pesadón Para de aquí poder colgar La guirnalda De que agarrar hilos Y que cuelgue Porque Estaba llevándome de estos No voy a llevar de estos Como quiero Porque siempre Los ocupo Pongo estas Y estos al lado Ya hay peso Porque mi guirnalda Está muy pesada Para no hacer agujeros Llevo esta Que me gustó Cuesta 5 dólares Les dije que llevo Estas Y miren Me voy a llevar este Para la mesa del comedor Así No en la cena Pero Como que combina Con lo que yo Tengo Porque tengo Ya dos De estas Y combina Con el tipo De ramas Que yo uso Para mi pino Estoy viendo Que más me llevo Buenos días Chiquititas y chiquititas Los extraño Los extraño Ayer como que Casi no grabé Novedades La casa ya está limpia Ya casi Termino de decorar Y no sé si Para ahorita Ya vieron Algunas decoraciones O no Pero bueno En estas ando yo Ahorita en mi vida Actual Y ando trabajando Hoy no me planché el pelo Martita me dijo Que me lo tengo que planchar Todos los días Para que se me vea bonito El corte Y si es cierto Pero el viernes Traigo Traigo taquicardia Traigo taquicardia Porque ando ayunando Y si Si ando bien de leche No se preocupen Ando bien de leche Estoy ayunando Muy poquito Yo soy mucho De ayunar Entonces no Mi cuerpo no lo siente mucho Pero por fin Ya estoy Ayer bajé 3 libras Oigan Nomás con ayunar Bueno con ayunar Y comer quiero Cuando como quiero Pero me siento bien Me siento muy bien Y ahorita Este He tenido una mañana Productiva de trabajo Y Ahora voy a ir a hacer Lo mío O sea ustedes Bueno Mío y ustedes O sea voy a ir a comprar En Joann's Me faltan como que unas Coronitas chiquitas Ritz Que le llaman acá Para la cocina Y ya Para empezar a enseñarles Todo bien bonito Sobre limpio Hoy vino Blanquita también Y me está ayudando Para que ya la casa Se mantenga limpia Porque No es que Estaba desordenada Pero que se mantenga Limpia Y bien bonita Quiero que venga El otro martes también Si Dios quiere Porque vamos a tener Cena de Thanksgiving Ustedes saben que en esta casa Mientras yo exista Siempre va a haber pedo Y son las novedades Bueno pues ya llegué A Joann's Y les quería preguntar Ustedes que todas Las saben Mis chiquillas gringas O sea Mis chiquillas mexas O latinas Que viven en Estados Unidos O sea Las que viven en Estados Unidos Que me ven Denme un tip ¿Dónde compran Sus noche buenas? Porque yo antes No compraba más Que una en la terracía Y se podría Pero ahora si quiero Poner noche buenas Afuera Y obviamente Decorar de foquitos Y así Esos Ya que pase Thanksgiving Creo que voy a decorar Afuera Pero Díganme Dónde están las baratas En Home Depot En Walmart ¿Dónde compran Sus noche buenas? Comenta Como dice Michi Ay que bonitas Están estas Es que en serio Para ramitas Para cosas Las más bonitas Son las de aquí Siento que son Las más exquisitas Las más finitas Pero pues ahorita Espero todavía encontrar Porque para esta tienda Vengo tarde Pero aquí este año Todo lo hicieron Muy muy farmhouse Y yo hago farmhouse Más como para otoño Para navidad No Pero Ay que bonitas Esta me gusta Todo dorado Ya saben Como siempre Abril Como siempre Pero pues que le hago Lo que me gusta Está todo el 60 En Johans Vamos a ver Que encontramos Ay que bonito Esta es Aunque sea rojo Qué bonito A Michi le gustaría Esta para su cuarto También le tengo que Recordar su cuarto Está en 24 Entonces salen 10 dólares Miren que bonitos Todos Pero estoy atenta Si les digo Que tienen Todo tipo Muy farmhouse Está bonito También Pero pues yo No va con mi colación Bueno Y de estos Me encantó Este Me lo voy a llevar Y lo voy a combinar Con este Me fascinaron Y también me gustó Está encima Voy a ver Está súper Voy a llevar este Para fuera de la casa Vean Prende Está súper bonito Ya sé dónde Lo voy a poner Ya lo llevo aquí Esta es la principal Razón por la que Vine a Johans Ah Se me olvidó Mostrarles Que otra cosa Que puse en el carrito Son listones Porque a mí siempre Me gusta decorar Con listones Y los guardo Y los reciclo Los regalos Y compré Estas velas Para un arreglo Que Lo del medio Que puse De la sala Y estos los voy a comprar Porque me gustaron De algo se van a ocupar Ya sea para poner el pan En la cena O algo Pero no sé Me gustaron Este Te das cosas Que ves si te gusta Porque me gusta mucho Este tipo de verde Vamos a ver aquí No ocupo mucho Pero Estos detallitos Son los que resaltan Cuando te falta Ponerle un arreglito Algo sencillo Una decoración Que tú ya tienes Y le pones De estos detallitos Y se ve súper Según yo Nada más venía Por unas espigas O unas Quirnalditas Pero bueno Ni modo En Navidad No nos controlamos Oigan Y ustedes me preguntó ¿Qué? Abril ¿Cómo le haces Con todo lo que Compras Que le voy a hacer Obviamente Le escondo Toda Josh Soy una master En esconderla Y soy una master En todo lo que Pido en Amazon Lo escondo Y por ejemplo Con estas bolsas De Navidad Llego Y la meto En cajas Que ya tengo O así O me voy Al garage Directo Tip del día Chiquititas O chiquititas Y muchas veces Le hago como que Son de corazón Del año pasado Y como Es súper despistado Ya estoy en Homewood Voy a llevar esta Porque me faltaba una Y estoy viendo Si me llevo Estas Pero creo que Estas no las ocupo La verdad No y no tengo Espacio en la cocina Está mini No con eso La tengo Con el otro El otro si La voy a llevar Esta Porque el año pasado Me quedé con las ganas Y en mi cocina Está súper barata En mi cocina Si estoy poniendo Tonos rojos Y miren Qué bonita tabla Está hermosa Está preciosa Para que eso Si yo tengo una Pero no Esta Es que van En serio No es por nada Pero eso lo usas Todo el año Para visitas O así Y en Navidad Es cuando más bonitas Las ponen Miren qué bonita Esta también Súper bien Pero ya tengo tablas Creo que Ahora sí voy a necesitar Y lo profesional Es esconderle Todo esto al Josh Y no se ha enterado De nada Voy a ir toda Deschichada Porque acabo De dar pecho Pero dice Martita Aprovecha que ahorita Se fue Josh Por Michi Para bajar Las cosas del carro Que son un chorro Como ya vieron Ya puse unas ahí Mira Ese es mi truco Que parezca que son Decoraciones del otro año Y la otra La escondo ahí Misión cumplida Maita Mira Ahora esconder todo Ándale Miren Él es madre Y ahí ya movimos tantito Hice la tele para atrás Pero yo compré Estos tres Para Voy a ver Porque según esto Necesito otros dos Como para poner la tele Encima de aquí Para la guirnalda Que no estorbe Pero ahorita voy a hacer Mis manjurges Y mis movimientos Porque también compré Estas Para ponerlos ahí Mira Mira y acá Ella se puso celosa Mía Y esta empieza Porque te le fuiste Así es Mírala No seas posesiva Mía Ian Otro Ian Sí otro Ian Oigan Llegué a la casa Cené me estaba Moreno de hambre Me hice mi café Descafeinado Donde lo uso Básicamente como un postre Para ponerle grasa Literal para ponerle Lo que ya les dije Que es el Bulletproof Coffee Que trae más que nada El MCT Oreo Y así está Súper rico Y me compré la taza Y súper bien La compré hoy en HomeGoods Porque ya necesito Una taza grande Buenísima De Navidad Y Ah No quiero que vean Todavía la cocina Porque todavía no va a quedar así Les tengo que Hacer un Video De cómo decorar la cocina Ya estoy editando El del pino Por fin El del pino Y luego les voy a decorar De cómo decorar Tipo toda la casa Toda la sala O así Por ahorita Porque después voy a cambiar Porque después tengo que subir otra vez Cómo voy a decorar Para Thanksgiving Así que a las que les gustan Los videos de decoración Ahí vienen muchos Muy padres Por ustedes estoy haciendo Un trabajal Y aparte De mi trabajo Pero Pero esto Es lo que me gusta Es lo que me encanta Y Ahorita Martita ya bañó A Mía Michi No cenó Se está comiendo un hot dog Y no quiso cenar Y ahorita ya se va a bañar Y ya se está terminando La rutina de Mía Y ahora a entretenerla Para que se duerma Ya Cosita ya te bañaron ¿Cómo funciona? No 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 No